Miren amigos, a ver si me dura la pila, para mostrarles este video ya nomás me queda 2% de pila y miren el Benji, anda súper bien, miren su caminar, muy coquetón, eso, síntoma de buena salud y no sé si me oigan bien porque hace mucho aire, pero allá va el Charlie amigos, miren nada más como si nada hubiera pasado, ¿qué onda Mati? allá va la Mati y fíjense que hoy estaba viendo, les quería mostrar que el Charlie está muy bien y ya va a hacer sus necesidades y yo tengo que recoger y estaba viendo un, me gusta mucho ver a César Milán y aprendo mucho con ese señor y les puedo decir que la mayoría de lo que yo he aprendido de cómo tener a mi manada equilibrada, espérenme, pues lo he aprendido con él, lo he aprendido con él me gusta mucho ver sus programas, aprendo bastantes cosas de él y estaba viendo que en una manada pues existen los perros que son más agresivos los perros que van adelante como Linda, los perros que van en medio como Benji y los perros que son miedosos como, no miedosos, que son tímidos, que van a mero atrás por ejemplo Tilly ya ven que siempre va mero atrás y bueno pues siempre aprendo mucho, entonces siempre los roles de la manada existen amigos entonces cada quien tiene su rol, por ejemplo a Linda le toca ser la que va adelante la que le gusta ir vigilando todo verdad y que todo salga bien y por ejemplo a Benji le gusta ser de los del medio, de los perritos que son del medio van cuidando la manada pero desde el medio y por ejemplo Tilly siempre va atrás siempre va atrás porque es más tímida y ella va cuidando la manada de atrás es muy interesante la verdad los roles de la manada cuando empiezas a investigarlos, empiezas a observarlos y te empiezas a dar cuenta de que cada quien tiene su porqué Linda, hasta para acá, hasta ahí, tiene su porqué en la manada amigos es muy interesante y muchas gracias por todo, ojalá hayan tenido un buen día gracias por todos los comentarios positivos que tuvimos para el Charlie el día de hoy está bonito el aterrecer, se va a poner bonito ahora el sol ya no se mete por allá, ya se está metiendo por acá ¿cómo cambia? me gusta mucho observar la naturaleza, cómo cambia todo o por ejemplo este árbol que de repente se puso verde de repente ya se puso verde, así que se ve genial, ahí está y siempre observo, soy observador de la naturaleza, me encanta, me encanta gracias a todos por el apoyo, espero que hayan tenido un excelente día ahí está el buen Charlie, como si nada hubiera pasado, gracias por todo y Mati no me eches tu popó, Mati hizo popó y luego hace eso la verdad es para decir por todos lados, ah no, hasta la popó y bueno, bye